La policía en San Andrés capturó a un presunto sicario del clan del Golfo, se trata de Dasier Alexis Serna Cuartas, quien habría escapado en medio de la operación Faraón, en la que fueron capturados nueve integrantes de esta organización delictiva el pasado mes de julio en Antioquia. Ala, alias Alexis, está sindicado de por lo menos cuatro asesinatos en Yarumal y una masacre en Tarazá, Antioquia, en donde cuatro personas murieron. Habla la comandante de la policía de San Andrés, coronel María Elena Gómez. Gracias a estas actividades e intervenciones que se vienen adelantando de manera articulada entre el modelo nacional de violencia por guardantes y los grupos tácticos, que constantemente están haciendo verificación de antecedentes, estamos logrando una captura de estos actores delincuenciales.